Mi mamá, yo sé que lo que le dejé a Felipe fue muy duro. Es más, fue terrible. Pero, ¿qué iba a hacer, gata? Ya todo estaba descubierto. Yo tenía que decir la verdad y esa era mi verdad. Ay, gatita. A mí lo que me tienen los pelos de punta es porque justamente tenía que ser ellos dos, Cecilio y Felipe. Pero, por Dios, ellos son como hermanos. Pero yo no planifique esto, gata. No fue mi culpa. ¿Qué iba a saber yo? Que el ángel ese, que una vez me rescató del puente cuando yo estuve a esto de suicidarme, resultaría ser el mejor amigo de ese loco de carretera que conocí en un bar y se metió en mi vida así. Así, sin pensarlo, sin planificarlo. Ay, ¿estás bien, gata, mo? Yo sé que tú estás pensando lo peor, pero dime algo. Yo soy así, así nací. ¿Qué voy a hacer? Dime algo, formame mi rollo. No, pero no soy yo para juzgarte sola. Si yo soy una mala conducta, peor que tú. Al menos tú eres sincera. Tú ni siquiera eres eso. Ya, ya va. ¿Qué? Ya va, gatita. Mira que yo conozco esa carita. Yo también. ¿Qué fue, gata? Mira que nosotros no nos puedes engañar. Gata, ¿qué tienes, ah? Mira que tienes días con esa carita de gatita paliada. ¿Qué te pasa, gata? Cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué me voy? ¿Qué? Me mandan lejos y no las voy a ver en mucho tiempo. ¿Cómo? Ay, no. Ángela era una religiosa. Lucía es una religiosa. Y más allá de pasarse la vida rezando, como usted dice, son discípulas amantísimas de Dios. Niñas que viven de acuerdo a valores e ideales porque creen en ellos y los practican. Usted, usted torció el camino de esas dos muchachas, cuyo único real pecado es ser bonitas y ser religiosas. Pero como usted no respeta nada, usted desbarató el juego de esas muchachas con Dios. Un juego maravilloso porque estaba lleno de amor para dar a los demás. Usted se cree muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién es usted sin un pobre ser que se prostituye por dinero? ¿Qué va a hacer de su vida, Pinzón, cuando la juventud y el vigor masculino pasen? Ah, ¿cómo pretendía que Lucía lo eligiera por sobrevalores altísimos para casarse y hacer vida con usted, con un hombre, con un hombre indigno? Ella podrá amarlo, sí, pero no lo respeta. Y no tiene por qué, porque en usted no hay nada que sea digno de respeto. Qué lástima me da la gente como usted, Pinzón. Viven la vida desestimando a los demás y no se dan cuenta de su insignificancia, de su pequeñez. Son pobres seres, minúsculos seres enfrentados a sí mismos. No hay Dios, no hay ideales, no hay nada que no sea usted mismo. Busque dentro de sí mismo. Busque el perdón, no solo de Dios, sino de esas muchachas maravillosas a las cuales usted les trastocó la vida. Lucía, Lucía se va y no hay apelación. Y dadas las circunstancias, Pinzón, es lo mejor que le puede suceder. Usted no es bueno para ella. Es más, usted no es bueno para ninguna mujer que se respete a sí misma. Dejen en paz, dejen mis muchachas en paz. Se lo exijo. Se lo ruego. Buenas tardes. Un último consejo, Pinzón. Trate de vivir la vida con la conciencia limpia. Dios siempre está disponible para todos. Y yo estoy segura que está esperando por usted. Amén. Uy, mire, yo tengo un dilema. ¿Sí? Una duda muy grande. Es que yo le di mi palabra de matrimonio al señor Boy y ahora no sé qué hacer. Y la palabra de un chacón es... Es sagrada. Pues sí, es sagrosanta. Y yo soy muy fiel a mis principios. Lo que pasa es que trato de imaginarme mi vida con Boy y no puedo. No me visualizo. Porque quizá no sea Boy el hombre de tu vida. Ponte a pensar, Angelita. Si fuese el hombre de tu vida no tendrías dudas en tu corazón. Para mí, que estás a punto de cometer el peor disparate de tu vida. Ay, es que yo le di mi palabra a Boy. Bueno, pero con más razón, mi reina. Usted no sabe que la vida real es así. Uno da la palabra y luego también rompe la palabra. La palabra empeñada se rompe muy fácilmente. Es verdad, es verdad, es verdad, Angelita. Si no, mírame a mí. Me casé por obligación porque creía que era un deber. Y lo que hice fue complicarme más la vida porque yo no amo a Mauricio. Ay, mi vida. Cómo me gustaría poder ayudarte. Pero no puedo. Tú necesitas hablar con un hombre de mundo. Un hombre inteligente que te pueda orientar. Un hombre como Ramón Pérez. Él es el indicado para poder despejarte todas esas dudas, mami. Ramón Pérez. Moncho. Ah, por eso digo Moncho. El señor Moncho. El señor Moncho, Monchito. Él es un psicólogo nato y profundo. Él vive allí, en la Casa Verde que está al lado de la de Willy. Toma. Es una casa verde cuadrada de la Verde. Es la más chillona que hay en la zona, en el barrio. Ven. La verde. La verde. Lo que tienes que hacer es caminar. La verde, la verde. No te vayas a meter en la amarilla. Es la verde. La verde, la verde. Tocala por tierra. Es que no es justo, Elmer. No es justo. No. Una cosa es disciplina y otra cosa muy distinta es autoritarismo sin sentido. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienen que llevarse la gata lejos de su gente. De la gente que realmente la quiere. ¿Ah? ¿Qué ganan con eso? Dime. Porque si es por hacer obras sociales, aquí sobran lugares. Y bastante necesitados que estamos. Bastante. Me va a hacer falta la gata. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que eres gracia, marita. Que eres gracia. Entonces, Elmer, por favor, no te pongas así. ¿Con qué cuenta la patria? Aquí la que necesita aliento y consuelo soy yo. Tú acabas de conocer a Lucía. Aquí no te puede pegar más que a mí. Elmer, tú no entiendes que Lucía es mi amiga. Es mi hermana, pues. Para mí es fatal que falte una del triunvirato de gata. Ay, manita. Tú sabes que yo soy como una esponja que se lo chupa todo. Y déjame decirte que para querer no hace falta conocer de toda la vida. Uno quiere y punto. Ay, manita. Menos mal que soy compañía Lucía a dar la mala noticia a las niñas. Yo sé, yo sé que esta separación va a ser un golpe muy duro para ella, yo lo sé. ¡Hola! Buenas, buenas. Buenas. No mal que están todos aquí porque quería hablar con ustedes, yo. ¿Qué hace este señor aquí? Ya. ¿Qué haces aquí, William Pizu? Ya va, mami, ya va, vale. Tú y yo tenemos que hablar, careta de ángel. Mira, las cosas no son tan así. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Mira, este niño, yo creo que no es tu mejor momento, ¿sí? ¿Qué pasa, Lucía? ¿Por qué se pone así? ¿Estaba llorando? Muchacha, es que yo tengo que decirles algo. Lucía, por Dios, hablaré una vez. Muchacha, es que... ¿Qué? Ay, dale. Buenas. ¿Qué haces? Yo soy soy Lucrecia, la sustituta de la dirección de esta casa. Vengo a ocupar el lugar de soy Lucía. Yo decidí adelantarme para constatar con mis propios ojos el estado de esta institución y así evaluar cuánto he de corregir. Pero, Maga, no de esta manera, porque es que esto no es un internado. Nosotros somos así como... Esto es lo que debe ser. Sor Lucía, un lugar para formar a muchachitas con graves deficiencias morales. Ay, eso no es así, pero es que no es ni el momento ni el lugar para discutirlo. Luego hablaremos de eso, sí. No sé si no, no es a por esa mujer tan repelente, ¿verdad? No, no puede ser así. ¿Qué hizo? Vale, eso no se puede hacer. No, no, no. No, 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 no. No vale, no vale. No, no, no. No, no, no. Bueno, ya está bueno. ¡Cállese! Vale. Ya. Muchachas, yo lamento que ustedes se enteren de esta manera tan... tan dura, pero la verdad es que en la casa hogar... va a ser fundada en otros países por orden de la congregación. ¿Qué? No, no, Lucía. Lucía, no, pero tú te vas por un sitio y nosotras también. Nosotras nos vamos contigo. Sí, sí, sí. No, niñas, no se va a poder. Tranquila. Eso no se va a poder porque, como les estoy diciendo, me mandan a fundar otra casa hogar fuera del país. Lucía, ¿qué traes? En todo un mes me voy para Honduras. ¿Qué? Pero con Honduras no puede ser. No, pero con Honduras es Costa Rica allá abajo. ¿Qué es eso? No. Muchachos, yo... yo les voy a pedir un favor. Yo necesito que... que ustedes me dejen a solas con la muchacha para... para tener una conversación. ¿Sí, verdad? Es... Carita, ya es mierda. No, por favor. Ahora, menos que nunca, es tu hora. Así que, ya no. Chávez. ¿Qué es el pollo? ¿Qué es el pollo? Lucía, Lucía, mi amor. No, 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 tú no te vas a ir. Yo necesito que tú te quedes aquí conmigo. Si alguien forma parte de esta familia, así que necesito que me des mucho apoyo aquí con... con nuestra niñita. Claro que sí. Ay, chiquita. Yo también debo irme. Padre, lamento decirle esto, pero yo no quiero gente extraña en esta conversación. Yo sé que a usted le va a costar mucho entenderlo, pero... esto es una familia. Sí, bien. Esto es una equivocación, ¿verdad? Sí. No, mi niña, no es una equivocación. Esto está pasando de verdad. Pero a lo mejor es lo que yo necesito. Y me tengo que alejar de todo. Tengo que romper con todo y lamentablemente... un pez también. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Te lo tomaste en serio, Yugo. Definitivamente Y haga lo que haga Tú estás decidido a apartarme de mi carita de ángel Está bien Pero yo quiero que sepas, Chihu Que llevándotela a ella Te estás llevando mi vida también Dale, pues Echale plomo, papá Quizás sea lo mejor, ¿no? Quizás Hoy estás matando esta alma, Chihu Pero tú no vas a poder dormir de noche Porque yo creo Que con tu siglo de tu siglo, Amén Estás siendo urdiguto para mí Urdiguto, socio Quizás el más injusto de todos Quizás Todo pasa en esta vida, Willy Esa es una lección que tú tienes que aprender No, Padre Nick Yo no quiero saber nada de lecciones La perdí Y esta vez para siempre Yo no voy a estar esperando por lecciones ni por nada de eso Yo lo único que quiero esperar Es el día en que el chihuón mande El día que yo me muera Porque sin Lucía, padrecito Sin ella Sin ella Sin esa mujer No soy nadie No soy nadie, Ivana La perdí, padre Y lo peor Es que nuevamente Fue por mi culpa Por mi culpa Bueno, Padre Nick Como le digo Bueno, la cosa para mí empezó Como una apuesta entre panas Un empeño de macho Hombre, de barrio Más nada Pero yo amo a Lucía ¿Sabes? Y la amo a Urda, padrecito Y toda esa apuesta Y todo ese empeño de macho Se ha convertido en el dolor más grande que yo he tenido en Toitica en mi vida Y le juro aquí mismo Delante del chihuísimo y tal Que todas Y cada una de las lágrimas que Lucía ha derramado por mí Se han convertido como puñales Uno tras otro Clavándose aquí en mi pecho Y hay una sensación, padre, que yo tengo aquí Que siento que no me dejo dormir Es algo así como Como una mezcla de De dolor De desesperación De miedo Eso se llama, Willy, arrepentimiento Todos tenemos una conciencia Y a ti te llegó la hora de De enfrentarte contigo mismo De ver lo bueno y también Lo malo que hay en ti Sí Será por todos los chimbos que me he portado con ella Porque yo sé que Lucía me quiso Y de repente invitarla de todo Ya me quiere Pero la verdad es que no Que Lucía no se merece un hombre como yo Una llaga podría ir Una cosa mala Yo ni siquiera merezco que Lucía voltee a verme, pues Tan bonita mi carita de ángel Tan santa, tan pura Venir a ensuciarse conmigo No, no, mentira Yo fui el que la ensucié, padre Yo fui el que se sigo El que El que con esta mente malurda que tengo Dándome la de sabrosote El que se la sabe toda Le hice El peor daño Que se le pueda hacer a una mujer La hice llorar, padre Yo le juro Lo que más a mí me interesa en este mundo Sino que Lucía me perdone, madre Me tengo que ir porque Porque es lo que el Señor tiene dispuesto para mí De verdad, no No vamos a hacer más difícil esto Que es lo inevitable Sí, sobre todo No se lo hagan más difícil a Sor Lucrecia ¿Qué? No, no 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 No se dejen llevar por la primera impresión Tense la oportunidad de conocerla De tratar con ella, ¿sí? Ay, sí Pues esa tal Sor Lucrecia Borgia Será muy, pero muy, pero muy en el fondo Mi simpaticura y muy buena gente Para eso que se está haciendo contigo Es una injusticia Sí Una arbitrariedad Y un atropello, Lucía Sí Así que yo Yo voy a llamar a todos mis cosas Al nocio apostólico No, no, no No lo hagan, por favor No lo hagan Te lo pido, de verdad No, no intervengan más Quizás esto es lo mejor, Nijita Quizás esto es lo que yo tengo que hacer Alejarme de todo y poner distancia Para aprender a ser una buena religiosa No, vale, no ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? No sé, no sé ¿Qué? 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 ¿Cómo que tengo la barriga apresada? Ay, Dios mío Está mucho chacapariendo No, no No, no 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 No